Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la séptima parte de los modelos ocultos de Makov Hoy vamos a terminar un poco con algunas cositas que nos han quedado con el tema del filtrado y también vamos a ver la predicción, ¿de acuerdo? y veremos que la predicción es bastante sencilla una vez que hemos visto el filtrado En el vídeo anterior terminé diciendo que, bueno, pues esto se podía, todo el tema este del filtrado todos los cálculos que hemos visto se podían modelizar, se podían implementar como una función, ¿de acuerdo? Entonces, en los libros, lo digo sobre todo porque en los libros lo explican de esta forma, ¿vale? Pero que no se asuste porque básicamente lo que os están diciendo es que lo que tenemos que hacer es modelizar esos cálculos, los que hemos hecho hasta ahora en el vídeo anterior, por ejemplo, el ejemplo que vimos del vídeo anterior, la teoría que vimos justo hace dos vídeos todos esos cálculos se pueden meter dentro de una función, ¿vale? Yo he llamado, esa función la he llamado adelante, creo que en algunos libros si viene en inglés os pondrá un forward, ¿de acuerdo? hacia adelante en inglés y se puede escribir de esta forma pero básicamente, como digo, no os asustéis porque viene a decir eso es decir, es una función en la que le pasamos los datos que hemos calculado justo en el momento anterior que serían estos de aquí y las nuevas evidencias y en base a eso, pues hacemos todos los cálculos como vimos en el vídeo anterior y nos da un nuevo dato, ¿vale? Entonces, eso, bueno, pues como digo, lo suelen poner de esta forma más o menos en los libros entonces lo voy a leer para que lo tengáis en cuenta y así no os sorprenda, ¿vale? Si la probabilidad de x de t cuando os han dado las evidencias desde 1 hasta t o sea, básicamente la probabilidad de un estado dada las evidencias hasta ese momento se define como una función, ¿vale? llamada f de 1 a t, ¿vale? es una forma de llamarlo, o sea, es decir, la f viene de función la barra arriba es lo que siempre os he dicho en los vídeos anteriores porque podemos tener varios datos dentro de estas variables de hecho las evidencias pueden tener varios datos porque podemos tener varios sensores el estado puede ser, por ejemplo, una posición una posición puede ser x e y o x y z o x y z y los valores de la velocidad en x, en y y en z porque si, por ejemplo, es un dron, pues tenemos varios datos también, por ejemplo, los ángulos de giro, etc. todos esos datos, pues establecen un estado, una posición entonces todo eso puede ir aquí dentro y por eso lleva la barra y la P lleva la barra para indicar simplemente que esa probabilidad pues es como una tabla, ¿de acuerdo? en el cual, pues tiene varios datos ¿de acuerdo? entonces, si lo modelizamos de esa forma, ¿vale? estableciendo que para el momento 0, para t igual a 0, ¿vale? pues en t igual a 0, f de 1, desde 1 hasta 0, ¿vale? esto se ve un poco contraintutivo porque realmente empezar en 1 y terminar en 0 vosotros me diréis, ¿no? pero bueno, por eso se establece que para la f desde 1 hasta 0 es la probabilidad de x sub 0 es decir, es la probabilidad a priori que tenemos, ¿vale? para esa variable de estado entonces, ahí no tendríamos evidencia básicamente es lo que viene a decir, ¿de acuerdo? entonces, esta es la probabilidad a priori y estas son las probabilidades del filtrado lo que estamos calculando, ¿vale? del filtrado, la inferencia bueno, pues con todo eso, si se define como una función todo el proceso se puede definir como un mensaje suelen llamarlo mensaje, ¿de acuerdo? que se propaga, ¿vale? a lo largo del tiempo con cada nueva observación, ¿de acuerdo? así es como lo suelen explicar así es como lo suelen poner en el libro queda un poco raro pero una vez que lo entiendes bueno, pues sabes de lo que te están diciendo básicamente es esto es lo que os acabo de decir esta es la fórmula esta es la fórmula que hemos visto en los vídeos anteriores ¿de acuerdo? esto es el valor que me pasan por aquí que básicamente es el valor que hemos calculado en la iteración anterior este es el modelo de transición, ¿vale? la probabilidad de que se dé un nuevo estado cuando se ha dado al estado anterior y este es el modelo sensorial que es la probabilidad de que se dé cierta evidencia cuando estamos en un cierto estado ¿de acuerdo? todo esto luego lo normalizamos con alfa y ya está solamente avisaros también que en esta función suelen sacar alfa fuera y ahora veremos por qué ¿de acuerdo? o sea, esta alfa podría estar dentro ¿de acuerdo? y vosotros podéis hacer la normalización pero suelen hacer una función en la que te devuelve los datos de forma no normalizada luego se le pasa a otra función si se quiere normalizar esto viene sobre todo por dos razones la primera la hemos visto ya en probabilidad cuando estuvimos viendo los vídeos de probabilidad si nosotros lo que queremos es saber cuál de las dos probabilidades es mayor nos da igual normalizar o no porque si vemos que una probabilidad es mayor que la otra pues entonces una vez que la normalicemos también va a ser mayor que la otra con lo que si estamos comparando valores como nos pasaba antes por ejemplo en el vídeo anterior cuando comparábamos de lluvia y no lluvia bueno pues nos daba igual normalizar que no porque ya veíamos que los datos sin normalizar indicaban lo mismo que había más probabilidades por ejemplo de lluvia que de no lluvia cuando dos días seguidos habíamos visto a alguien con el paraguas ¿de acuerdo? entonces normalmente eso se saca fuera porque hay veces que se necesita utilizar esta función sin normalizar luego ya o si queremos la normalizamos la pasamos a través de otra función que le pasamos los datos y nos normaliza los datos eso no hay ningún problema ¿de acuerdo? y como digo bueno pues aquí le he puesto básicamente la misma función solamente que aquí pues he cambiado lo que solemos poner de probabilidad de x de t menos 1 dado e desde 1 hasta t menos 1 ¿de acuerdo? en este caso pues sería probabilidad de esta de aquí probabilidad de x de t cuando se ha dado e las evidencias desde 1 hasta t ¿de acuerdo? por aquí teníamos t más 1 entonces bueno pues haciéndolo así no hay mayor dificultad básicamente como digo es una variable que se va guardando y se va pasando aquí ¿vale? se guarda la nueva se pasa de nuevo se guarda la nueva se pasa la nueva aquí siempre se pasa el último valor de esa variable y aquí se pasa la nueva evidencia si no tenemos que guardar la historia pues se va utilizando la misma variable por eso decíamos que tiene un coste constante en espacio si tenemos que guardar la historia pues se pasa por ejemplo el valor y el dato que nos devuelven lo guardamos en una tabla por ejemplo ¿de acuerdo? entonces como veis tampoco mucho pero bueno por lo menos para que sepáis de que va esto del tema de las propagaciones los mensajes y demás cuando lo leéis en algún documento ¿de acuerdo? he dicho que bueno adelante no se le metía delante el alfa o sea es decir no se normalizaba dentro de la función adelante por dos razones una es ya lo he dicho a la hora de comparar no necesitábamos normalizar la segunda razón es esta también es para comparar pero en este caso lo que estamos haciendo es comparando modelos temporales imaginaros en un momento dado que vosotros habéis hecho vuestro modelo temporal vuestra red vallesiana vuestro modelo oculto de Markov que vuestro compañero vuestro amigo quien sea ha hecho otro modelo oculto de Markov los dos trabajáis con las mismas evidencias las mismas evidencias pero cada uno ha hecho un modelo diferente ¿cómo sabemos cuál de los dos modelos es mejor? por así decirlo ¿cuál se ajusta mejor a las evidencias? pues lo hacemos así de esta forma es decir lo que hacemos es que tenemos que calcular las probabilidades de las evidencias con ese modelo de Markov que acabamos un modelo oculto de Markov mejor dicho es decir nosotros hemos calculado y hemos creado una función la función adelante y en base a esa función ¿vale? podemos pasarle los datos tal y como hemos hecho hasta ahora para calcular el siguiente y las evidencias de esa forma con esta función y haciéndolo de esta forma se puede calcular las probabilidades de las evidencias ya aquí no tenemos estados ¿vale? en un momento dado esto lo que nos va a decir es oye ¿cómo de probable es que se den estas evidencias? como son evidencias es decir como ya sabemos cómo son pues de los dos modelos el que más se ajuste a esas evidencias pues ese será mejor ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se calculan las probabilidades de las evidencias desde 1 hasta t? bueno pues lo que vamos a hacer es incorporar en este caso x de t el estado de t ¿vale? si nosotros tenemos evidencias desde 1 hasta t pues vamos a ver cuál es el estado que tenemos asociado ¿de acuerdo? como cada vez que incluimos una nueva variable dentro de la probabilidad acordaros que tenemos es una probabilidad conjunta entonces tenemos que hacer el sumatorio según esa variable según esa variable ¿de acuerdo? entonces eso lo hemos hecho varias veces creo que ya queda claro y si no podéis ir a los vídeos de probabilidad y allí lo explico bien una vez que tenemos eso una vez que la tenemos incorporada ¿vale? recordad que siempre que incorporamos hay que meter el sumatorio bueno pues ahora lo que hacemos es sustituir ¿vale? esto por esto de aquí ¿vale? y me diréis es un poco raro porque aquí pone 1 partido por alfa bien vamos a ver recordad que en un momento dado tenemos que la probabilidad condicional es igual a la probabilidad conjunta normalizada ¿vale? es decir la probabilidad de x sub t dada las evidencias desde 1 hasta t es igual a alfa por la probabilidad de x sub t y evidencias desde 1 hasta t ¿vale? ¿por qué? porque realmente esto luego había que dividirlo por la probabilidad de x sub t pero eso en definitiva es una normalización es decir podemos hacerlo de esta forma poner el alfa adelante y ya está ¿de acuerdo? vuelvo a repetir en los vídeos de probabilidad estemos viéndolo entonces la relación entre la probabilidad conjunta perdón esta de aquí y la probabilidad condicional pues es esa probabilidad condicional es igual a la probabilidad conjunta normalizada ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que si aquí tenemos un alfa pues lo pasamos para acá y lo pasamos dividiendo por eso aquí se pone 1 partido por alfa ¿de acuerdo? entonces vuelvo a repetir que es una propiedad de las que tenemos en probabilidad pues lo hemos aplicado y ya está yo siempre os recomiendo que las relaciones entre probabilidad conjunta perdón probabilidad conjunta y probabilidad condicional las tengáis siempre muy claras y luego bueno pues muchas veces la regla de Vallés y todo eso también lo tengáis muy claro en aquellos vídeos estuvimos viendo al principio del todo en probabilidad estuvimos viendo paso a paso como calcular estas cosas ¿de acuerdo? bueno pues ya una vez que tenemos esto ya en vez de tener una probabilidad conjunta tenemos una probabilidad condicional pues nos damos cuenta de cierto cosa que es lo que nos interesaba esto de aquí es lo que acabamos de calcular con el filtrado la probabilidad de un estado dada sus evidencias hasta ese momento entonces esto en definitiva es un filtrado ¿vale? como es un filtrado lo podemos sustituir por alfa adelante ¿de acuerdo? f de 1 hasta t y e de 1 más t esto lo acabamos de ver en la pantalla anterior esto de aquí es lo mismo que lo que hemos visto hasta ahora solamente que aquí lo que estamos haciendo es utilizando la función en vez de utilizar la llamada a la función en vez de utilizar pues todo ¿no? todo el modelo sensorial más por el sumatorio del modelo de transición pues el valor anterior etcétera etcétera vemos ¿qué ocurre? pues que por eso se quitaba alfa de dentro de adelante porque este 1 partido por alfa por este alfa desaparecen y queda esto ¿de acuerdo? entonces para calcular esta probabilidad de aquí lo único que tenemos que hacer pues es algo muy obvio que es coger todos los valores posibles de x llamar a la función adelante con esos valores ¿de acuerdo? y sumarlos ¿de acuerdo? entonces primero lo hacemos para el valor x que sea por ejemplo que esté lloviendo luego para el valor de x cuando sea soleado etcétera etcétera lo calculamos lo pasamos a la función adelante hacemos todos los cálculos para uno para otro lo sumamos todo y una vez que lo hemos sumado todo pues esa sería la probabilidad ¿vale? las probabilidades que tenemos para las evidencias una vez que tenemos esas probabilidades pues comparamos esas probabilidades con la realidad con las evidencias de verdad entonces si nos dice que nuestro modelo se acerca más a las evidencias reales que el modelo de nuestro compañero quiere decir que nuestro modelo es mejor y si él bueno pues lo ha hecho mejor se acerca más a las evidencias pues quiere decir que nuestro modelo es peor que el suyo ¿de acuerdo? por eso se puede comparar modelos eso en los libros todo esto en los libros vuelvo a repetir suelen a veces ponerlo de esta forma ¿vale? aquí la L ya no se refiere a la lluvia ¿vale? que hemos visto en el ejemplo anterior ¿vale? se refiere a que no sé por qué utilizan la L en este tipo de cosas ¿de acuerdo? que utilizan la L ¿vale? debe de venir algún nombre en inglés pero bueno utilizan la L ¿vale? para en vez de poner esto la probabilidad de las evidencias desde 1 hasta T para cortar ¿sale? suelen poner L de 1 hasta T ¿de acuerdo? ya os digo que no preguntarme por qué porque no he logrado saber por qué poner la L igual que hay veces que en vez de poner esto de aquí ¿vale? pues ponen una B sub T por ejemplo B sub T de X y eso significa pues bueno el estado de creencia de X por así decirlo pero básicamente lo mismo que esto ¿vale? es más cortito y como es más corto pues en los libros y demás pues ahorra espacio y por eso lo suelen utilizar y esto pasa lo mismo o sea que básicamente esto y esto es lo mismo ¿vale? si lo ponemos de esta forma ¿vale? si lo ponemos con la L a todo esto adelante de tal todo esto lo suelen simbolizar con una L minúscula ¿de acuerdo? y entonces el sumatorio es lo mismo el sumatorio es lo mismo y una L minúscula en la que va desde 1 hasta T me imagino que es para simbolizar esto ¿de acuerdo? entonces aquí lo he puesto ¿no? simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que esta L se va se tiene que ir calculando a lo largo del tiempo y bueno pues L de 1 hasta T más 1 es igual a adelante sin la alfa recordad ya sin la alfa porque la alfa se nos fue aquí de la L 1 hasta T que es el valor anterior y las evidencias o sea que es lo mismo prácticamente es lo mismo lo que pasa que aquí vamos a tener pues un dato que en un momento dado lo vamos pasando de nuevo adelante y ese dato no se normaliza y como no se normaliza ¿vale? pues en vez de llamarlo F como lo llamaban antes lo llaman L ¿de acuerdo? yo básicamente me imagino que por ahí irán los tiros y entonces bueno lo van almacenando y ese valor es el que aquí lo van calculando para cada una de las X diferentes lo van a ver de X y se van almacenando y al final se suman todas ¿vale? y eso es lo que nos da la probabilidad entonces lo digo porque si lo veis en los libros si lo veis en algún vídeo a veces lo ponen así y bueno puedes chocar pero básicamente como digo es lo mismo que cuando tenemos la F solamente que no está normalizado ¿de acuerdo? y entonces bueno pues por eso también en adelante no se incluye la normalización dentro porque de esta forma lo podemos utilizar para este tipo de cosas es mejor dividir y crear una función para hacer el filtrado ¿de acuerdo? y luego otra función para normalizar de esa forma cada vez que tengamos datos de probabilidades y tengamos que normalizarlos solo podemos pasar a esa función y esa función se encarga de normalizarlos ¿de acuerdo? una vez visto el filtrado pasamos al siguiente tipo de inferencia el siguiente tipo de inferencia sería la predicción ¿de acuerdo? aquí no estamos en un momento dado calculando cuál es la probabilidad del estado actual dada las evidencias hasta ahora si no estamos calculando cuál es la probabilidad de que en cierto momento del futuro haya cierto estado cuando hasta ahora tenemos las evidencias que tenemos si habéis visto los dos vídeos anteriores sobre todo si habéis visto el vídeo anterior es que esos cálculos ya lo hemos hecho ¿de acuerdo? cada vez que estábamos en una situación en la que ya teníamos las evidencias estábamos en el estado presente y las evidencias del presente y hacíamos una transición ¿de acuerdo? lo que hacíamos era calcular hacíamos una predicción de cómo iba a ser el siguiente estado pues eso básicamente era una predicción ya lo he dicho varias veces con lo que más o menos tenía que quedar más o menos claro lo que pasa que aquí lo vamos a bueno pues ampliar un poquito más para dejarlo claro y ya no solamente para el siguiente estado sino para los siguientes estados ¿vale? pero básicamente también si habéis visto el ejemplo de cuando vimos el modelo de Markov no el de modelos ocultos de Markov sino el modelo de Markov en el cual teníamos el sol el lunes y hacíamos una predicción y íbamos haciendo predicciones de lo que iba a hacer el martes miércoles y demás pues básicamente es eso ¿de acuerdo? tenemos que mezclar ambas cosas lo que queremos como quien dice es calcular esa probabilidad t es el momento actual k sería el número de días en adelante ¿vale? si es k igual a 1 pues sería al día siguiente k igual a 2 pues será dentro de 2 días k igual a 3 dentro de 3 días etcétera ¿vale? es una predicción ¿en base a qué? en base a las evidencias que tenemos hasta este momento de 1 a t ¿vale? pues lo de siempre se puede dividir en dos partes por un lado tenemos que ir calculando hasta el momento actual ¿de acuerdo? empezamos desde la probabilidad a priori y vamos calculando ¿vale? ¿qué pasa? que eso es igual que el filtrado que hemos hecho hasta ahora o sea hasta que lleguemos al momento actual lo que estamos haciendo es un filtrado ¿vale? filtrado desde el inicio hasta llegar al momento actual se calcula como en un filtrado normal ¿vale? entre 0 y t lo que tenemos que hacer es esto ¿de acuerdo? o sea que hasta aquí no hay ninguna cosa bueno pues extraña a partir de aquí pues tenemos que ir calculándolo pero ya teniendo en cuenta que no hay nuevas evidencias ¿vale? no hay nuevas evidencias lo único que tenemos que aplicar es el modelo de transición ¿vale? una vez que tenemos el último dato que tengamos aquí pues ya lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que vimos como lo hemos estado viendo en los vídeos anteriores en la que no teníamos evidencias ¿de acuerdo? al principio del vídeo anterior cuando vimos el ejemplo pues la puse las dos la que no teníamos evidencias por la que sí teníamos evidencias una es por así decirlo la del modelo de Markov y otra es la del modelo oculto de Markov y ya está ya estaría de todas formas vamos a ver en la siguiente pantalla un pequeño ejemplo ¿de acuerdo? y más bien a tema de recordatorio no voy a explicar todo pero a tema de recordatorio pues lo pondremos aquí simplemente eso lo que he dicho ¿vale? que hay que calcular de T más K cuando tenemos desde 1 hasta T ¿de acuerdo? pero aquí ya hay que tener en cuenta que hasta T lo tenemos calculado y lo que tenemos que hacer es ya a partir de ahí solamente hacer predicciones ¿de acuerdo? cuando tenemos solo predicción y no tenemos evidencias bueno pues es similar al filtrado pero sin nuevas evidencias es decir lo que he dicho en vídeos anteriores ¿de acuerdo? aquí tendríamos para el momento 1 para el momento 2 y para el momento 3 en el cual pues como veis según vayamos calculando valores pues se va utilizando ese valor en el siguiente ¿no? por ejemplo este valor de aquí es el que se utiliza aquí este valor de aquí es el que se utiliza aquí ¿de acuerdo? y aquí ya no tendríamos la parte primera de alfa que es la normalización por el modelo sensorial por este sumatorio ¿por qué? porque al no tener evidencias pues aquí nada más que tenemos que utilizar la parte de modelo de transición ¿de acuerdo? ¿qué pasa? hasta cierto punto ¿por qué lo he puesto? porque hasta cierto punto sí que tenemos evidencias tenemos las evidencias que teníamos hasta este momento entonces esto de aquí nos da el filtrado este dato nos da el filtrado y a partir de ahí pues creamos una nueva función que en vez de llamarse adelante le podemos llamar predicción por ejemplo de hecho a la otra le podemos llamar filtrado perfectamente lo que pasa es que he puesto adelante por lo que siempre os digo que es como muchas veces lo ponen en los libros entonces para que os quede claro pero a la otra le podemos llamar filtrado y a esta la llamamos predicción y básicamente pues hace eso ¿vale? coge el dato anterior que este en el momento dado es el que viene de filtrado le aplica el modelo de transición para cada uno de los valores de x hace el sumatorio y nos da un nuevo valor que sería este de aquí ¿vale? esa es la predicción para el día 1 después de o sea, es decir después de hoy pues un día después de hoy ese dato lo ponemos aquí lo multiplicamos por el modelo de transición ¿vale? es el mismo porque en definitiva es transición de un día a otro de un día a otro de un día a otro y volvemos a hacer los cálculos sumamos y nos da el siguiente valor que ese valor lo ponemos aquí lo multiplicamos de nuevo etcétera etcétera ¿de acuerdo? de hecho aquí me he equivocado esto es un 2 ¿de acuerdo? me estoy dando cuenta ahora que esto es un 2 pero bueno ahora lo corrijo y ya está como veis se va repitiendo hasta el k que queramos llegar ¿vale? es decir si en este caso pues es 3 días más adelante pues 3 días más adelante ¿de acuerdo? aquí he puesto la fórmula general pero básicamente vamos es un escribir esto pero de forma general lo único que he incluido aquí ¿vale? he puesto t más k más 1 y he puesto t más k más 1 porque aquí pongo t más k ¿de acuerdo? y entonces de esa forma si aquí pongo solamente t más k tendría que poner t más k menos 1 y queda un poco raro entonces esto simplemente quiere decir el estado siguiente a t más k ¿vale? hacemos el modelo de transición ¿vale? de t más k a t más k más 1 y aquí pues el dato que tengamos anteriormente del dato anterior ¿de acuerdo? de t más k dadas las evidencias como digo simplemente son matemáticas es decir para escribirlo en forma matemática pero es lo mismo que hemos hecho aquí ¿de acuerdo? bien hay que tener en cuenta ¿qué pasa? ya lo he dicho en los vídeos anteriores pero ¿qué pasa? cuando no tenemos evidencia si aplicamos solamente predicciones si aplicamos solamente predicciones recordar que a partir del modelo de transición se puede calcular los valores estacionarios ¿de acuerdo? esos valores estacionarios se usaban mucho como los valores a priori de los estados ¿qué ocurre? pues que lo que ocurre aquí es que si seguimos haciendo predicciones según pasa el tiempo según aumentamos los días lo que hace es tender se va tendiendo los valores van tendiendo a esos valores estacionarios ¿de acuerdo? pasado ciertos días de hecho pues ya tendríamos valores muy cercanos a estos valores estacionarios y de hecho ya en el ejemplo del vídeo anterior lo estuvimos viendo cómo pasaba y por qué pasaba ¿de acuerdo? entonces bueno pues lo recuerda aquí de todas formas para que lo sepáis y básicamente esto hay que saber sobre predicción porque como veis una vez que hemos visto el filtrado las predicciones básicamente es aplicar lo mismo que hemos aprendido en el filtrado pero bueno pues en este caso haciendo primero el filtrado porque tenemos evidencias y a partir de que ya no tenemos evidencias pues lo que hacemos es aplicar solo predicción aplicando estas fórmulas esto lo podemos codificar dentro de de funciones es muy sencillo porque como digo le pasamos un valor ¿vale? hacemos estos cálculos con esos valores y ya está ¿de acuerdo? como no tenemos evidencias nada más que tenemos que pasar ese valor nos devuelve un nuevo valor pasamos a ese nuevo valor nos devuelve otro nuevo valor y así ¿de acuerdo? pues con esto ya tenemos por un lado el filtrado y por otro lado la predicción nos quedan otras dos inferencias una sería el suavizado que se le decía ¿vale? que era cuando queríamos ya mejorar los cálculos de un estado anterior ¿vale? ya tenemos evidencias hasta el momento actual y ahora nos queremos ir al pasado y en alguno de los estados del pasado pues mejorar los cálculos por así decirlo mejorar en aquel momento determinamos pues unos valores unas probabilidades por ejemplo lluvia 0,6 y no lluvia 0,4 ¿vale? pues ahora ya que ya han pasado más días hemos visto por ejemplo que bueno pues que los días siguientes a ese día pues las personas que entraban y salían del edificio seguían teniendo paraguas pues eso va a afianzar el hecho de que aquel día por ejemplo pues estuviera lloviendo ¿de acuerdo? entonces vamos a ver a partir del vídeo que viene cómo se hacen esos cálculos ¿vale? cómo se pueden mejorar los cálculos que habíamos hecho de un día anterior ¿vale? y ya luego pues nos queda otro que es la explicación más probable que como decíamos era en base a unas evidencias lo que nos interesa no es calcular un estado en concreto sino toda una secuencia de estados ¿de acuerdo? y bueno eso como ya en uno de los vídeos os expliqué se utilizaba un algoritmo se llama algoritmo de Viterbi que utiliza grafos de Viterbi y bueno ya los veremos tranquilamente me gusta me gusta que participéis y colaboréis en la medida de lo posible ya sabéis siempre pues simplemente difundiendo los vídeos y bueno pues siempre ayuda y es una forma de colaborar si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais al me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal porque por un lado me ayuda con las estadísticas por otro lado pues es más fácil que os lleguen las alertas de bueno de los nuevos vídeos y solo publicar tres vídeos a la semana ¿de acuerdo? y bueno pues si tenéis cualquier comentario cualquier duda si me equivocan algo pues me lo dejáis en los comentarios y lo corrijo y os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto